El Éxito Y ahora me toca disfrutar porque hubo un mérito Cuando pisteo se me quita hasta lo tímido Y en este día me quiero descontrolar Ya llegó el éxito, házeme un whisky para que no caiga el ánimo Porque la vida se me está pasando rápido Y no se trata nada más de trabajar Porque la vida no me ha tratado tan mal Y basta con estar vivos pa' festejar Brindo por ser ranchero, embodico a este pueblo Que Dios me dio para poderlo disfrutar Ya llegó el éxito y aquí se va a quedar Y la verdad que me lo he sabido ganar Ya le chingué macizo y no me siento rico Pero ahora tengo a la familia a todo dar Ya llegó el éxito, las cosas llegan cuando tienen que llegar Ya llegó el éxito y como buen ranchero sigo siendo clásico Y esos regaños de mi madre fueron bélicos Pero con mucho amor me enseñó a respetar Porque la vida no me ha tratado tan mal Y basta con estar vivos pa' festejar Brindo por ser ranchero, embodico a este pueblo Que Dios me dio para poderlo disfrutar Ya llegó el éxito y aquí se va a quedar Y la verdad que me lo he sabido ganar Ya le chingué macizo y no me siento rico Pero ahora tengo a la familia a todo dar Ya llegó el éxito, las cosas llegan cuando tienen que llegar